Hasta este jueves, el gobierno de Nicaragua oficializó la remoción de Arturo McFields como representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. A través de un decreto presidencial se dejó sin efecto el Acuerdo Presidencial Nº 183-2021, con fecha del 26 de octubre del año 2021, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 199, del 27 de octubre de ese año. Esta remoción se da luego de fuertes declaraciones de McFields ante el Pleno del Consejo Permanente de la OEA. En este sentido, en la misma edición de la Gaceta, se nombró a Francisco Campbell Hooker como representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de Estados Americanos. Campbell es el embajador de Nicaragua en Estados Unidos. El día anterior, las autoridades habían adelantado el nombramiento de Campbell durante una nota de prensa, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada. La Gaceta también informa sobre cambios en la Embajada de Nicaragua en Argentina. Ya no será presidida por Orlando Gómez. Esa sede diplomática ahora estará a cargo de Carlos Midense. Por otro lado, se dejó sin efecto el cargo de Yaosca Calderón Martín como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Venezuela. En tanto, Orlando Tardensilla fue nombrado como ministro asesor del presidente para Políticas y Relaciones Internacionales. Antes, estaba como representante permanente de Nicaragua con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas. También se conoció a través de la agencia de noticias AFP que las autoridades nicaragüenses retiraron el beneplácito al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua, Tomás S. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de parte de la Organización Humanitaria Internacional. Marcos Medina, Noticias 12.